El ministro de Energía, Diego Pardo, inició una gira por Europa para consolidar la posición de liderazgo de Chile en el desarrollo de hidrógeno verde. La visita considera Alemania, Bélgica, comenzando por Holanda. Este lunes, el ministro, Diego Pardo, se reunió con el CEO de Puerto Rotterdam, Allard Castellain, para renovar por tres años más el memorándum de entendimiento que concluía a finales de este mes. El puerto de Rotterdam es uno de los más grandes e importantes del mundo. Creemos que este acuerdo es fundamental para seguir profundizando la colaboración para transporte marítimo pensando en la futura industria del hidrógeno verde que desarrollaremos en nuestro país, señaló el ministro Diego Pardo. Este acuerdo contempla unir infraestructura portuaria y terminales de uso público en áreas geográficas chilenas con altas perspectivas de exportación de hidrógeno, colaborar en la articulación de consorcios públicos y privados para materializar un corredor marítimo cero emisiones desde puertos chilenos hasta el puerto de Holanda. Además de homogenizar las normas de seguridad y requisitos técnicos para el diseño y construcción de buques ecológicos alimentados con derivados del hidrógeno. La delegación chilena viajará a Alemania para participar en el foro Berlin Energy Transition Dialogue, donde asistirán más de 2.000 personas de 90 países, entre las que se encuentran más de 50 ministros y secretarios de estado. Además visitará el resto de los puertos del norte de Europa, con los cuales Chile tiene memorándums de entendimiento firmados y sostendrá una serie de reuniones bilaterales.